No sé por qué me gustan las Crespas Ella Uy ya Uy ya ¿Quién es la protagonista? ¿Cómo se llama la cumpleañera? Kelly, Kelly, Kelly、 Kelly, 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 Kelly ¡Qué dec excitante! Chum, 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 chum. ¡Vamos, flaco! Le dio miedo el flaco. ¡Tira camisa! Cuadración, 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 cuadración. El grito para la cumpleañera. El grito para la cumpleañera. El cuadración de la cumpleañera. ¡Gracias! Hacemos un trencito. Hacemos un trencito. Vamos al trencito, al trencito, al trencito. El trencito para la cumpleañera. ¡Gracias! Ahora, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Y el paso número uno dice. ¡El trencito número uno! Número dos. Y ahora, número tres. Aguanta, gata número cuatro. Número cuatro. Ahora, solo la cumpleañera. ¡Mi cumpleañera! ¿Quién dijo que la cumpleañera no aguantaba hasta el número 5? ¡La cumpleañera, vamos más rápido! ¡La cumpleañera! ¡La cumpleañera, vamos más rápido! ¡La cumpleañera, vamos más rápido! ¡Que sople la vela, la cumpleañera! ¡Dónde está la mano, se arriba! ¡Y el grito de la cumpleañera! ¡La cumpleañera, vamos más rápido! ¡Sople la velita! ¡Gerly! ¡Ahí está! ¡Si no! ¡Ahí está! ¡La cumpleañera, sola! ¡Puede o con ayuda! ¡Tomando! 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 ¡Eso! ¡Al equipo que tiene más aguante! ¡Vamos el flaco! ¡El flaco! ¡El flaco! ¡El flaco! ¡El flaco! ¡Y ahora el pasito, el flaco! ¡La vueltita! ¡Sa! 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 ¡Si! ¡Come! ¡HA! ¡Esta! Yo voy cantando Con mis amigos voy feliz